¿Cuál es tu toolbox de herramientas de cerreo? ¿Cuáles son las herramientas que alguien que hace cerreo tiene que controlar? Venga, a ver, vamos allá. A ver, yo trabajo por un lado, o sea, a ver, Google Analytics, Google Analytics es el más estándar, con Tag Manager, ¿vale? Tag Manager, por eso antes decía, parte técnica. Tag Manager que tiene, que a priori puede ser un accesorio, Tag Manager te da mucha libertad. Es decir, a mí Tag Manager lo que me hace es ir más rápido. Y hay que entender que según qué proyectos puede que no tengas personas que sean capaces de cubrir esa faceta, ¿vale? Que es Tag Manager, para quien no lo sepa, es como una capa por encima de Google Analytics que nos permite obtener mediciones más precisas de lo que queremos. Botón de añadir a carrito, avances en el funnel, cuando se descarga un PDF que me lo diga, todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí es una herramienta que trato de aprender lo máximo posible, no soy experto ni mucho menos, pero sí que me ayuda a correr mucho con proyectos donde te encuentras que no tienen esa base trabajada, ¿vale? Yo cojo, ¿vale? ¿Tengo que hacer esto? Yo sé que yo en XOA lo tengo hecho. Y sé que de otra manera o no hay quien lo haga o tarda en lo que tarde. Entonces, Google Analytics, Tag Manager, una. Luego, a nivel de análisis cualitativo, es decir, de comportamiento de usuario, yo trabajo sobre todo Crazy Egg y Hot Yard instintamente, ¿vale? Hot Yard es la mejor, más conocida, ¿vale? Tiene un precio más económico. Crazy Egg no es que valga mucho más. Crazy Egg a mí lo que me gusta, como al final trabajo en muchos proyectos, es que con un mismo cupo de usuarios lo puedo distribuir como yo quiera, ¿vale? Es decir, yo tengo 5 clientes y yo con ese límite que tengo de usuarios lo trabajo en ellos. Cuando salga en el límite, pues es lo que hay y mezclarme el siguiente o amplio lo que sea. Entonces, esas 2 las trabajo muchísimo. Luego, a ver, al final necesitas Drive, lo que sea para comunicarte, ¿vale? Porque a veces sí que es cierto que necesitas extraer datos. Data Studio lo incorporaría, ¿vale? A la hora de presentar informes, porque es cierto que como consume directamente de Analytics, digamos, para pintar la vez esa información al cliente es relativamente fácil, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, utilizo mucho para pintar fanes, ¿vale? Hago, tengo como un proceso ya marcado donde les digo, mira, sí, Analytics hace información, pero vamos a ver con lo que te ha Analytics y lo que hemos marcado nuevo, ¿cómo es el avance del usuario? Entonces, ¿sabes cómo hago con mapas de calor? Donde le digo, mira, por fuentes de tráfico, vamos a ver cuánta gente llega a ver productos, cuánta gente añade carrito, cuánta gente pasa al paso 2 y cuántos se han convertido, ¿vale? Con porcentajes. Entonces, con eso le digo, ¿qué color ves ahí que destaca? Y me dice, este. Digo, ¿y eso crees que es bueno o malo? Y te dice, malo. Digo, perfecto. O sea, es muy, entonces, Data Studio, que lo puedes hacer con Excel igualmente, ¿no? Con Drive. Pero digamos que con eso me ayuda mucho. Y luego, si no, a ver, luego hay un montón, si necesitas hacer encuestas ahí específicas, si necesitas enviar formularios, hay un montón. Pero básicamente esas es un estándar, ¿vale? Que las necesito sí o sí. Y luego ya si me paso a la parte de testing, Google Optimize o A-B-Testing, ¿vale? Al final, Google Optimize sabemos que es gratuita, A-B-Testing, el de pago, pero te permite correr mucho más. En proyectos con mucho tráfico, lo que tienes que no solapas. Es decir, yo con una limitación que me encuentro con Google Optimize es que voy a hacer un test sobre la ficha de producto y solo puedo hacer uno al mismo tiempo en la ficha de producto. En cambio, en un sitio de un e-commerce muy grande, con A-B-Testing, puedo coger y decir, vale, hago dos experimentos diferentes en la ficha de producto, donde sé que no se me van a solapar y sé que los resultados de uno son de ese y los resultados del otro son del otro. Y luego, ¿vale? Pero esto ya para mí en cualquier proyecto digital, una herramienta de gestión de proyectos. Para mí, yo llevo utilizándolas desde que empecé prácticamente a trabajar y a mí es algo que me encanta. Para mí es además algo que siempre en los, yo hago muchos proyectos donde hay equipo interno que yo entro ahí como, vamos a llamarle como Mary Poppins, ¿vale? Mary Poppins, ¿cuál es su función? Entrar, que los niños se quedasen contentos y salirse y que los niños siguiesen contentos. Pues yo entro ahí a los proyectos. Entro para con ese equipo y conmigo tirar, cerro hacia adelante, es decir, evolucionarlo hacia algo más profesionalizado y yo he llegado al momento que ese equipo va solo, yo me voy y tan contento que ellos se queden haciendo ese trabajo. Yo no cobro, ¿eh? No, pues si es que yo me voy y sigo cobrando, no, yo salgo de ahí. Entonces, para mí algo básico que cuesta, pero es verdad, cuando se dan cuenta, es básico hoy en día, es la documentación. O sea, documentación con sistema de gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque luego al mes no sabes ni lo que has hecho. Y si esa persona se va, yo no quiero que venga una nueva, Sergio, mira, te vamos a recuperar porque tienes que ayudar a esa persona nueva. No, ya está todo documentado y más que puedo entrar para hacerle un acompañamiento, pero no para empezar de cero. O sea, ¿qué has tirado el dinero 6 meses anteriores? Pues es algo para mí básico en cualquier proyecto digital. ¿Vosotros cuáles incorporáis ahí? Pues seguro que tenéis ahí, vosotros hacéis un chorrón de herramientas, vamos, para parar un tren. Bueno, realmente, si bajamos a los basics, como tú dices, ¿no? Es decir, esta es la tríada que sí o sí tienes que tener, pues compartimos lo mismo. Compartimos analytics, compartimos staff manager. Sí que es cierto que dependiendo de la tipología de negocio solemos meter también amplitud, cuando a lo mejor analytics no que se nos quede corto, sino que no está tan especializado en conseguir análisis de comportamiento, quizá algo más complejo, ¿no? Con flujos de más de ida y vuelta o con flujos muy, muy definidos, cosa que en e-commerce pasaría al revés. Y luego, también, por ejemplo, que era lo que te quería preguntar, que había nombrado a Chris y Egg y Hotjar, que luego te hago la pregunta, ¿más herramientas que utilizamos? Muchas, muchas las utilizamos de forma puntual. Es decir, no tenemos un stack fijo, sino que hay veces que queremos probar diferentes experimentos y, claro, no vamos a reinventar algo que ya puede estar existiendo. Entonces, al final, una de las cosas que hacemos, tenemos Product Hunt, que al final puedes encontrar un montón de productos. Y yo siempre pienso lo mismo. Digo, seguramente este problema que yo estoy pensando que puede solucionar, alguien lo ha tenido. Y me pongo a buscar por Google, ProHunt, BetaLead, TindyHackers y acabo encontrando algo o muy similar que puedo utilizar. Entonces, eso es un poco un stack parecido y luego, pues, como herramienta satélite, ¿no?